Bienvenidos a nuestro nuevo curso de inglés, aprender inglés facilísimo. El éxito es lo más importante. Donde hay amor hay vida. Once you choose hope anything is possible. Once you choose hope anything is possible. Una vez que eliges la esperanza todo es posible. Try it again until you get it. Try it again until you get it. Inténtalo de nuevo hasta que lo consigas. You only live once. You only live once. Solo se vive una vez. Love as long as you live. Love as long as you live. Ama mientras vivas. I'm in love of her. I'm in love of her. Estoy enamorado de ella. Turn your wounds into wisdom. Turn your wounds into wisdom. Transforma tus heridas en sabiduría. There are no shortcuts to any place. No hay atajos a ningún lugar. No hay atajos a ningún lugar. No hay atajos a ningún lugar. See you soon. See you soon. No hay atajos a ningún lugar. See you soon. Gracias por ver el video.